Un gusto saludarles amigos, amigas, alumnos y alumnas de quinto grado. Compartiremos con ustedes a continuación los contenidos que corresponden a la unidad 2, Recursos Naturales Nuestro Tesoro. La lección 3 se llama La riqueza de nuestro suelo. Vamos con las actividades de exploración. Lee las siguientes preguntas y luego discútenlas con una compañera o un compañero. ¿Cómo se ha formado el suelo? Con la desintegración de las rocas superficiales por la acción del agua. Los cambios de temperatura y el viento. ¿Cuál es la importancia del suelo para la vida de las personas? Nuestros suelos son la base de la agricultura y el medio en el que crecen casi todas las plantas productoras de alimento. Vamos con las actividades de construcción. ¿Qué es el suelo? El suelo es el sistema estructurado y biológicamente activo que se forma en la superficie de las tierras que están fuera del mar. El suelo suministra la base física para el desarrollo de la vegetación que sirve de alimento a diversas especies. En el suelo se encuentra el humus para la agricultura epital. Dado que los cultivos son más grandes y de mejor calidad, América Central tiene suelos fértiles debido a la actividad volcánica que en cada erupción deja minerales que ayudan a recomponer el paisaje natural. De los elementos de la fotografía, ¿cuáles son los que causan una mayor modificación de los suelos? Bueno, en este caso sería la deforestación y los incendios forestales. Tipos de suelo. En América Central se pueden observar tres tipos de suelos, arenosos, limosos y arcillosos. Los arenosos es el suelo de las planicies del litoral del Pacífico que se extiende a lo largo de América Central, no se erosiona con facilidad y tiene muchos nutrientes, lo que caracteriza a la zona tropical. Vamos con las postales de viaje. Momotombo. Sobre la orilla occidental del lago Solotlán se eleva con una silueta cónica perfecta el volcán Momotombo, que en náhuatl significa gran cumbre ardiendo. Para llegar a la cima hay que caminar más de ocho horas, pero como recompensa ofrece un hermoso paisaje de león viejo. Momotombo es el volcán más representativo del relieve nicaragüense y uno de los más altos, lo que permite que sea visible desde su capital, Managua. Vaya, los suelos limosos son poco profundos, el suelo es áspero y se erosiona con facilidad a causa de la inclinación. También se modifican por el viento y la lluvia. Los suelos arcillosos se caracterizan por no ser propensos a la erosión, son fangosos y guardan agua por su poca capacidad para drenarla, no son profundos. Al hablar de profundidad debe entenderse que un suelo profundo tiene más de un metro y un suelo superficial o poco profundo. Es de aproximadamente 10 centímetros. Aunque no es la única clasificación que existe, es la que aplica para los suelos centroamericanos. Los suelos centroamericanos atraen una gran cantidad de fauna diversa, debido al tipo de vegetación que producen, la cual es rica en minerales. Muchas aves migratorias detienen sus viajes hacia el sur para alimentarse en la región. Dibuja en tu cuaderno de estudios sociales un mapa de América Central y ubica los tipos de suelos. Y aquí tenemos lo que es un mapa de América Central, donde podemos identificar regiones de cultivo. En el número uno tenemos suelos aluviales y en el número dos tenemos suelos de origen volcánico. Allí los tenemos clasificados. Continuamos con cómo se modifica el suelo. Los suelos centroamericanos sufren modificaciones debidas a factores específicos por su ubicación geográfica. Por ejemplo, los volcánicos. Los seres humanos, el agua, el viento y los animales contribuyen a modificar y en la mayoría de casos a dañar el suelo. Las acciones humanas son factores decisivos en la afectación de los suelos. Al eliminar la capa vegetal se erosiona el suelo. Las grandes construcciones de casas deterioran los espacios y producen catástrofes que afectan miles de vidas. Investiga qué es un recurso renovable y uno no renovable y pregunta cuál es la relación de la explotación de recursos con el deterioro de los suelos. Bueno, un recurso natural renovable es aquel que no se agota y los no renovables son aquellos que no se pueden reemplazar. La sobreexplotación de los recursos naturales produce deterioro de los suelos que son fuente de los recursos naturales. Y aquí en el taller de experiencias tenemos un pequeño relieve donde se nos explica cómo podemos realizarlo. En América Central es fácil encontrar en algunas capas del suelo depósitos de oro, plata, estaño, cobre, zinc, hierro y plomo. La explotación minera también afecta y modifica el paisaje. Aunque hoy en día se hacen muchos estudios ambientales antes de proceder a tocar el suelo y sus metales. Observa en el mapa cuáles son las zonas mineras de América Central y qué diferencias se encuentran con el corredor biológico. Bueno, aquí tenemos las zonas mineras de América Central que están señaladas, las placas volcánicas, las sierras del norte, las penínsulas del sur y el Darién. Y tenemos donde existen minas de oro, de manganeso, de molibdeno, plata, zinc, cobre y plomo. Bueno, vamos a nuestro mundo. Ninguna frase es más representativa de las poblaciones en las faldas de los volcanes que el volcán me avisa. Así le dicen los lugareños a los rescatistas cuando intentan evacuarlos ante la llegada inminente de una erupción. Y aunque no se niega que conocen al volcán, el atender a los socorristas es importante para salvar vidas. Cuando un volcán da señales de actividad, es preciso mover a las personas a zonas seguras con lo básico. Es decir, que la mayoría de pertenencias se quedan en sus hogares. Es común que las personas eviten ser evacuadas porque no quieren dejar sus pertenencias. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Qué se debe evacuar para salvar la vida de las personas? Y hay que atender a las autoridades de protección civil para bien de las familias que viven en esas zonas de riesgo. Vamos con las actividades de evaluación. Escribe en tu cuaderno de estudios sociales, ¿cuáles son los tipos de suelos centroamericanos? Bueno, hablábamos que son los arenosos, limosos y arcillosos. ¿Por qué es importante conocer los tipos de suelos cuando se va a construir vivienda? Para saber si son adecuados para construir y soportar, por ejemplo, un terremoto. ¿Qué le recomendarías a las personas que viven en zonas de riesgo? Evacuar para evitar una tragedia. ¿Qué elementos pueden controlarse para que no dañen el suelo? La tala de árboles, la erosión, etc. ¿Cuáles son las consecuencias en el suelo cuando éstas sean saturados de agua por la lluvia? Bueno, se producen deslizamientos de tierra como los que estamos observando. Se forman cárcavas, hoyos, etc. Y por último vienen los apuntes que es importante que los podamos tener en nuestro cuaderno de estudios sociales. Así es que de esta manera estaríamos completando las actividades que corresponden a la lección número 3 de la asignatura de estudios sociales y cívica quinto grado, la unidad 2. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas. ¡Gracias!